Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, Zozo Brita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día. Señores, aquí yo voy a mostrarte lo que está pasando con el álbum del Alfa y lo que él dice que bueno, que era el número uno actualmente en el patio. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Antes que todo, muchas felicidades a todos. O sea, por Semana Santa, pásenla bien con su familia. Ya a los finales, ya el fin de semana y tomen la cosa con calma. Oyeron, no se lleven de mucho roma, mucha vaina. Estos son épocas más para uno reflexionar y cosas, chile. ¿Me entienden? Así que tomen la cosa suave, tomen la cosa suave y disfruten mucho. Miren qué está pasando ahora. Hay que reconocer y decir las cosas como son, de que este álbum del Alfa está dando resultados más elevados de lo que el mismo Alfa esperaba. ¿Por qué lo digo? Porque el Alfa ha logrado con este álbum lo que él no pudo lograr hace unos meses atrás. Recuerden que hace unos meses atrás el Alfa dijo que se tumbaría él mismo de YouTube. No se pudo tumbar porque el tema con el que se pretendía que se tumbaría fue el tema donde le tiró la pullita a Noel, pero lo tiran por el canal de Kiko el Crazy. El tema busca un culo, que ese tema no tuvo la repercusión esperada. El tema sonó, pero el tema no se pegó. No, vaina, de eso todo estamos claros. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí él lo logró. Ahora el Alfa, en la tendencia, miren cómo está la tendencia que la tengo acá. La tendencia, el Alfa está controlando las tres posiciones. Bendecido, tumbó el máquina de dinero que estaba número uno y ahora está número dos. Y el Panamá se puso número tres. O sea, el Alfa tiene uno, dos y tres controlando en República Dominicana, que el Panamá va subiendo a millón para arriba. Oigan cómo es la vaina. Pero si entramos acá, si entramos acá y vemos los números del Alfa, del álbum del Alfa, podemos notar de que el tema bendecido es el más disparado ahora mismo. Vemos aquí que el tema con T-Wayes ya tiene 1.2 millones un día. Vemos que el audio de Panamá tiene 1.2 millones y así sucesivamente. Y el tema bendecido tiene 4.3 millones, superando así el tema con Braulio Fogón, Caliocho y Fresh Montana, que tiene actualmente 3.4 millones. Entonces, ¿qué pasa? El Alfa sabe lo que está pasando con él y todo el mundo está mandando su número de videos. Ustedes entran al Instagram del Alfa, al historial y ustedes ven el máximo apoyo que está recibiendo este tema en TikTok, la mujer de vuelta loca con esta frase de un culo bendecido, señores, que es lo que se ha viralizado más y ha impactado más. Entonces, por eso el Alfa dice que es el número uno, que es el dembow número uno actualmente, el tema bendecido. Entonces, hay mi mito. Recuerden que hace unos días él dijo que el número uno era Rochi. Ahora él está diciendo que ese es el número uno. El tema está dando duro en la calle. Hay que decir las cosas como son, pero de que es el número uno. Yo lo voy a dejar, mi opinión va a ser nula. Yo quiero escuchar la suya, que está viendo este video. Si de verdad tú crees que este tema del Alfa es el tema número uno en República Dominicana o cuál es el tema número uno en República Dominicana. Pues déjame saber tu respuesta aquí en la caja de los comentarios. También te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande.